Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio vine a ti hoy con una noticia impresionante en primer lugar, suscríbase a mi canal para continuar con este tipo de noticias estoy trabajando duro para ti. Nuestro titular de noticias de hoy es Handercel después de salir de la serie Yuna A con Maido Or, Handercel, que rompió con Keran Bursin y escuchó su nombre con un nuevo amor, fue Sarpraizdit fue visto juntos. Las respuestas a las preguntas tienen Araibdo no olvides verlo hasta el final disfruta viendo. La respuesta rápida a la demanda de amor. Handercel, que dejó a Keran Bursin, fue visto con su colega Khan YLDRM la semana pasada. Aercel, cuyo regreso a Milán se exhibió en el aeropuerto de Estambul la noche anterior, se le preguntó sobre esta afirmación. Aquí está la respuesta de Handercel. Después de que Keran Bursin, Handercel, cuyo nombre se menciona con Atasai Kamer, el propietario de la marca de joyas cuya cara es, negó las acusaciones la hermosa actriz se convirtió en la parte superior de la agenda cuando fue vista con Khan YLDRM, que rompió con Adise el verano pasado. El dúo festejó hasta la primera luz de la mañana en un lugar en Emirgan 2 según la página, Handercel, el regreso de unas vacaciones en Milán con su hermana mayor Gamze Ercel fue visto en el aeropuerto de Estambul la otra noche. Fueron unas bonitas vacaciones. Se informó que los periodistas preguntaron cómo fueron las vacaciones en Milán, a su pregunta, Ercel respondió, han sido unas vacaciones muy agradables para nosotros, he estado descansando la semana pasada, Ercel, que fue visto con la actriz Khan YLDRM, también habló sobre su vida privada. No negó la pretensión de amor. La hermosa actriz dijo, estás teniendo amor con Khan YLDRM, la pregunta es, no hablemos de esto ahora mismo. Tendremos una charla en un mejor momento, respondió, volviéndose hacia su vehículo. ¿Quién es Handercel? Handercel nació en Bandruma, Valkesir, en 1993. 28 años Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2011 a 2013, comenzó su educación en el taller de actuación de Tres Mota y trabajó simultáneamente como asistente de actuación en D.C. Tarkat Handercel participó en el concurso Missy Libaliton del Mundo celebrado en 2012 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Comenzó a actuar en 2014 con la serie Crazy Lecture Hall at the University. En 2014, interpretó al personaje de Selin Karahal en la serie de televisión Ayatá, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Frat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberg, Kinan Balin en 2015, Handercel interpretó el personaje de Selin Ilmaz en la serie de televisión Hijas del Sol. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kanate Par, Tolga Sarta, Berkatan, Mayra Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberg, Sarper Arda, Meltem Gulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan. Todavía está estudiando con el maravilloso taller de Dekubu Kuigur, entrenador de actores Merv Tashkan, director de teatro Ibrahim Zizek entre 2017 y 2020. ¿Quién es Kaan Yildirim y cuántos años tiene? Kaan Yildirim es de dónde y cuántos años tiene. Kaan Yildirim nació el 24 de diciembre de 1986 en Estambul. Se graduó de la Universidad Brunal de Londres, Reino Unido, con un título en Marketing. Estudió actuación en la Academia de Ciencias de la Comunicación de la Capital comenzó su carrera como actriz interpretando al personaje de Kadir en la serie de televisión Lost. Sin embargo, Yildirim hizo su verdadero debut con la serie Ulan Istanbul protagonizada por Ur-Pahalat, Sevta Pozaltun, Erkan Kolkak Kostendil, Sevnembozokeilu en los papeles principales. En 2015, interpretó el personaje de Batu de Irmenzi en la serie de televisión Adi Mutlu, una serie de verano protagonizada por Ezgi Eibolu. El 14 de mayo de 2016, se casó con Ezgi Eibolu en la mansión Asma Saltan. La pareja se divorció el 26 de junio de 2019 y LDRM se hizo famoso por el amor que tuvo con la cantante Adise durante un tiempo.